Naxx es aplicaciones universales con Vue.js. Si no conoces lo que son las aplicaciones universales es muy sencillo. Cuando tú trabajas con Angular, con React, con Vue, con Aurelia, con Ember, por ejemplo, tú lo que haces es normalmente desarrollar aplicaciones SPA, Single Page Applications. Este tipo de aplicaciones son completamente funcionales, son las que hemos estado desarrollando durante muchísimo tiempo, pero son las que también dan muchos problemas y problemas muy típicos. Entre ellos, el típico problema de SEO. El SEO es aquello que nosotros utilizamos y programamos para que Google, cuando rastrea nuestro sitio web, sepa qué es lo que estamos ofreciendo. Por ejemplo, un tutorial de PHP tiene un título que sería tutorial de PHP y tendría un contenido donde se explicaría qué es una variable, qué es un bucle, qué es un condicional, etc. Entonces nosotros tenemos que poder explicarlo dentro de nuestro tutorial para que Google, cuando lo lea, con lo inteligente que es, sepa lo que tiene que ofrecerle a los usuarios cuando realicen una búsqueda. Ese problema existe en las SPAs. Google sí que sabe rastrear una SPA con una pequeña configuración, pero no todos los crawlers saben rastrear este tipo de aplicaciones. Por lo tanto, nos estamos limitando a que no todos los robots que visiten nuestro sitio web sean capaces de entender nuestra página. Aún así, como he dicho, siempre necesitamos además realizar configuraciones adicionales. ¿Por qué existe este problema? Bien, yo aquí tengo, por ejemplo, esta aplicación que es la que desarrollamos en el último videotutorial y si voy a mirar el código fuente, lo único que aparece aquí es un DIP que tiene el IDE APP. Bien, ¿qué significa? Que si cualquier robot viene a visitar cualquier crawler, araña, spider, llamémosle como queramos, ya nos entendemos, viene a visitar nuestro sitio, no va a saber el HTML que tenemos porque lo único que aparece es un DIP con un IDE APP y esto no le sirve para saber el título, ni la descripción, ni si tiene un vídeo, ni nada, ni da nada. Para solucionar este problema, aparecen las aplicaciones SSR o más conocidas como Server Site Rendering. Bien, son el otro lado de las aplicaciones SPA. Bien, o podemos desarrollar aplicaciones SPA o podemos desarrollar aplicaciones Server Site Rendering, SSR. Obviamente, si te tengo que recomendar una de las dos, desarrolla aplicaciones SSR. ¿Por qué? Porque una aplicación SPA, como he dicho anteriormente, single page application, siempre estás en la misma página trabajando y parece que el usuario tiene una interactividad con tu aplicación muy buena, pero eso no se pierde en una aplicación SSR, eso se sigue manteniendo. Pero además, con los beneficios, entre otros, de que la aplicación se ejecuta más rápidamente y también con los beneficios de que tiene la posibilidad de poder manejar SEO en tu aplicación. Ya que hemos conocido un poco para qué sirve Naxx, lo que vamos a hacer es crear un proyecto. Así que vamos a copiar este comando, view init nax community starter template. Y vamos a ir aquí a nuestro proyecto, al que tengo yo aquí, voy a salir, voy a pegarlo y voy a poner view nax. Esto va a crear una template utilizando, vale, y aquí me dice que, vale, ok. Lo que voy a hacer es cambiar la versión de node.js, voy a utilizar la 8, ahora en lugar de la 9, ya que aquí sí que lo tengo instalado, y voy a volver a ejecutar view init nax community starter template y el proyecto va a ser view nax. Esto va a crear un proyecto, va a decir que ya tenemos una versión nueva, no hay tantos cambios, lo tengo actualizado en otro equipo, así que vamos a continuar, nos dice el nombre del proyecto, view nax, nos dice la descripción, continuamos, le decimos que sí y ahora nos dice que entremos en nuestro directorio, view nax, que ejecutemos el comando yarn para instalar todas las dependencias y finalmente que ejecutemos el comando npm run dev o yard dev. Con esto vamos a tener nuestro proyecto completamente funcional, el cual vamos a poder abrir en el navegador y vamos a entender la diferencia entre un proyecto de view.js y un proyecto de nax. Ya se han instalado todas las dependencias, vamos a limpiar y vamos a ejecutar el comando yard dev. Con esto vamos a poder abrir nuestro proyecto en el browser y vamos a ver que nuestra aplicación ya es completamente funcional, está haciendo el build, está generando las rutas, generando los archivos y tendremos una aplicación completamente configurada utilizando nax.js. Si abrimos ahora en el puerto 3000 en lugar de en el 8000 veremos que tenemos una aplicación que hemos llamado view nax y aquí tenemos el título. La diferencia, si miramos el código fuente de nuestra aplicación veremos que aquí tenemos primero una cabecera HTML con una sección de la cabecera, un poco de CSS y aquí tenemos un body donde tenemos nuestra aplicación y dice data server rendered true y aquí tenemos todo el HTML, tenemos el h1, tenemos un h2 y tenemos un div con los enlaces. Por lo tanto tenemos una aplicación que sí que renderiza el HTML y esto es muy útil ya que nos olvidamos de los típicos problemas de SEO. Además, eso no es todo. Esta es la estructura de un proyecto con view nax y este es un proyecto con view.js, en este caso con view.cli. Hay bastantes diferencias pero nosotros en lugar de abarcar las diferencias lo que vamos a ver es entender un poco cómo trabaja nax. Aquí tenemos componentes componentes que serían los componentes de nuestra aplicación, por ejemplo, simplemente un logo y este logo lo podríamos utilizar luego en cualquiera de nuestras páginas, en cualquiera de nuestra aplicación por ejemplo, podríamos utilizar en la página index. Aquí tendríamos el logo y si te fijas, más o menos se parece bastante a lo que hacemos con view.js simplemente tenemos un tag template, un contenedor general, un script y posiblemente también una serie de estilos Bien, aquí podríamos quitar por ejemplo todos estos estilos de aquí, quitar los links, los eliminamos, lo dejamos así y si volvemos de nuevo al navegador veremos que al igual que hace view.js también se actualiza al momento y tenemos nuestra aplicación completamente funcional. Si venimos a ver el código fuente ya solo tenemos el h1 y el h2 y todo sigue funcionando exactamente igual. ¿Qué es lo que podríamos hacer ahora? Bien, ahora lo que podríamos hacer es, antes de finalizar, ver cómo trabaja el sistema de rutas aquí en nax. En view, el sistema de rutas lo escribimos nosotros utilizando una instancia del router y pasándosela a nuestra aplicación. En nax esto cambia. Nax maneja las rutas internamente a través de la estructura de nuestras páginas. Por ejemplo, si yo quisiera crear una ruta users, vendría aquí, crearía un nuevo archivo que sería users.view. Todo es exactamente igual que antes, creamos una template, creamos un div y ponemos un h1 donde vamos a poner usuarios de la aplicación. Solo por hacer esto, yo ya tengo una nueva ruta que se llama users en mi proyecto Así que si cierro y vengo aquí a users, tengo aquí usuarios de la aplicación. Y si vengo a ver el código fuente, justo aquí abajo tengo el html donde pone el h1 usuarios de la aplicación. Así de simple es nax. Obviamente, para hacer cosas más complejas y desarrollar aplicaciones, tenemos que hacer más cosas, pero para que entiendas un poco cómo funciona más o menos es así. Pero otra cosa súper importante que nos permite hacer y que vemos en el curso de nax que tengo desarrollado en cursos de desarrollo web y en Udemy, es la posibilidad de meter aquí dentro de nuestro proyecto una API utilizando, por ejemplo, el framework express y que la API sea el servidor al cual conectemos para tener tanto el cliente como el servidor en el mismo proyecto con una configuración tremendamente sencilla utilizar las sesiones de Node.js del servidor en Vue.js para saber si el usuario está identificado y muchísimas cosas más. Si estás interesado, te invito a que revises los cursos y en breve seguiré publicando más videotutoriales acerca de Vue.js y de nax. Un saludo.